¿Qué es el Padre de la Iglesia? El Padre de la Iglesia Y no había habido pues una circunstancia tan violenta como la que me tocó al llegar al arzobispado Cuando yo llegué estaban expulsando sacerdotes y al mes siguiente de mi llegada mataron al Padre Rutilio Grande Él que participó en los primeros diálogos con el clero me dio mucho ánimo sobre todo cuando pues ya él no era un colaborador sino un ejemplo de fidelidad hasta la muerte El impulso pues de él por una parte y la necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio Me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza ¡Gracias! ¡Gracias!